Ahora por ahí con eso que dice y suena de la siguiente manera muchachos Jugando al amor, jugando, jugando me enamoré Hoy que me siento quererla, sin su amor ya me quedé Jugando al amor, jugando, jugando me enamoré Hoy que la estoy adorando, solo pienso en su querer Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Sus ojos, su boca, su pelo Son cosas que yo acaricié También su sonrisa y su cuello Algo que no olvidé Jugando al amor, jugando, jugando me enamoré Hoy que la estoy adorando, solo pienso en su querer Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Y esto es el chupro musical de Nueva Era Los temas románticos Jugando al amor en los temas Conozco mucho cariño Música Y esto es el chupro musical de Nueva Era